La Subdirección de Bienestar Universitario presenta los siguientes servicios. Comedor Universitario brinda servicios de alimentación balanceada de calidad para satisfacer las necesidades nutricionales del estudiante para su buen rendimiento académico y desarrollo personal. Para acceder a este servicio de alimentación deberá pasar por una evaluación académica y socioeconómica a través de la Subdirección de Bienestar Universitario. Oficina de Ayuda Integral Universitaria promueve el bienestar de los integrantes de la comunidad universitaria a través de un equipo de profesionales en trabajo social, brindando programas preventivos de salud dirigidos a estudiantes, trabajadores de toda la comunidad universitaria. Cuna Jardín presta servicios de educación inicial a hijos de los integrantes de la comunidad universitaria. Departamento Médico ofrece atención de salud gratuita en los servicios de medicina, enfermería, odontología, psicología, nutrición y trabajo social. Sus instalaciones se encuentran ubicados en el área de biomédicas, área de ingenierías y área de ciencias sociales. Transporte Universitario brinda el servicio de transporte para la movilización de estudiantes y personal docente y administrativo. Los estudiantes se benefician con el transporte gratuito para los sectores del cono norte y cono sur. Los docentes y estudiantes pueden acceder al servicio de trabajo de investigación. Los docentes y estudiantes pueden acceder al servicio de medicina. El sistema de bibliotecas cuenta con información actualizada, cuenta con un nuevo sistema y un nuevo soporte que nos puede ayudar a brindar mejor servicio a nuestros estudiantes, estudiantes, tanto de pre- como de posgrado, ya que uno de los objetivos de nuestra institución es formar profesionales de alto nivel, es que el sistema cuenta con material bibliográfico actualizado, cuenta con adquisición de libros de base de datos, como la Web of Science, tenemos acceso a Scopus y otras bases de datos que son de acceso libre. Nuestros estudiantes pueden hacer reserva de material bibliográfico desde su domicilio con el sistema que se ha implementado durante esta gestión. El sistema es COJA, el cual nos permite hacer la reserva desde nuestro domicilio y después adquirir el libro en la biblioteca central para que el estudiante lo vea por conveniente y de acuerdo a su especialidad. Además, el sistema de bibliotecas cuenta con cubículos los cuales permiten que nuestros estudiantes puedan trabajar de manera reservada y personalizada, realizar trabajos de investigación, realizar lecturas grupales que les permita dar un realce en su avance académico diario y a la vez contamos con asesoría permanente porque los bibliotecarios del sistema son profesionales que se encuentran actualizados en la búsqueda de la información y en el asesoramiento, el cual debe ser permanente para todos los estudiantes de pregrado y posgrado de nuestra Casa Superior de Estudios. Tenemos libros que son referenciados. El sistema de bibliotecas cuenta con salas de estudio, las cuales se encuentran equipadas con cañón multimedia, laptops, lecran y a la vez permite realizar trabajos de manera personalizada y privada, como también realizar investigaciones de manera grupal. El sistema de bibliotecas consta de cuatro bibliotecas centrales, la Biblioteca de Ciencias e Ingenierías, la Biblioteca de Biomédicas, la Biblioteca de Sociales y la Biblioteca de Filosofía y Humanidades. Los colaboradores del sistema de bibliotecas son referencistas que brindan el soporte a todos los estudiantes de nuestra institución para que puedan obtener la información necesaria de acuerdo a los trabajos y a la investigación que ellos realizan. El sistema de bibliotecas cuenta con base de datos actualizadas, tal es el caso que tenemos la Web of Science, tenemos acceso a Scopus, Cielo, Biblioteca Digital Mundial, Renati, Alicia, La Referencia, Latindex y Dialnet. Además de eso, también tenemos nuestras tesis en el repositorio desde el año 2015, donde los estudiantes ya pueden acceder desde cualquier parte y buscar la información como referencia que deseen utilizar de cada una de las tesis. Además tenemos computadoras de última generación, las cuales nos permiten navegar en la búsqueda de la información actualizada de nuestras bases de datos. Tenemos internet, Wi-Fi en todos los ambientes de las bibliotecas centrales y escáneres planetarios y digitales que nos permiten digitalizar la referencia bibliográfica y especialmente aquella que es referencia histórica, para evitar su deterioro. Con la finalidad de brindar un buen servicio a nuestros estudiantes, el sistema de bibliotecas cuenta con un centro de cómputo, el cual cuenta con material de alto nivel. Por ejemplo, acá podemos ver los escáneres planetarios. Esto nos sirve para poder digitalizar toda la información que ha producido desde que se empezó en la universidad a la fecha. Así mismo contamos con equipos de último nivel. Estos equipos nos permiten a nosotros procesar el material, clasificar, catalogar y ponerlos a disposición de todos nuestros alumnos para que ellos desde su casa puedan revisarlos. Ya sea texto completo, podrán bajar en sus máquinas o si no, podrán apersonarse cada biblioteca para retirar dicho material para el uso que vean necesario. La biblioteca, además, tiene otro tipo de funciones. Si bien es cierto que la tecnología hoy día nos domina, la tecnología nos tiene completamente informados y nos actualiza permanentemente, útil, necesaria, pero también debemos de reconocer que la biblioteca resulta siendo un almacén de conocimientos. En nuestro caso, en la universidad tenemos más allá de los 70.000 ejemplares de libros, pero dentro de todo ese material, algunos de ellos que ya aparecen en los sistemas informativos mundiales, también contamos con libros que tienen una característica muy particular. Son los libros incunables. Por ejemplo, en la Biblioteca de Sociales tenemos un libro que data del año 1500. Esa publicación es un libro que tiene una denominación que se llaman Los Incunables. Libros que solamente existe un ejemplar y que tienen un valor realmente histórico a nivel cultural, a nivel educativo, a nivel científico. Estos libros también son un repositorio que la universidad cuenta y proporciona en estos momentos más allá de todo lo que significa el avance tecnológico. De tal suerte que la comunidad universitaria, la comunidad arequipeña, tiene la oportunidad de poder consultar este material, que es una valiosa joya que se encierra dentro de cada uno de los estantes que tenemos en la biblioteca. Así también se han comprado nuevos textos por aspectos de acreditación y licenciamiento, lo cual va a permitir al alumno desarrollarse académicamente, ya que estos textos nuevos van a correr con la cidad de voz y van a permitir una estructura académica adecuada para el estudiante. Estimados ingresantes 2020, este año académico... ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!